hola muy buena gente de aquí de mi canal de youtube aquí estamos en el canal del cuervo a un cuervo vamos a ver es aquí el nuevo Clash Royale que está haciendo aquí como podéis ver cambiado por completamente se ve muchísimo mejor tanto como las cartas donde cuenta el tamaño la han mejorado bastante se han jugado mucho ahora tenemos misiones chicos como podéis ver para coge de oro para misiones de Toast yo por ejemplo yo he ganado una copita de 40 que tenéis que hacerla para estas son misiones que tenéis que ir haciendo y completando el juego ha cambiado bastante está muy muy bien todo muy épico como yo digo es que es mi plan bueno pues vamos a seguir con una pequeña batería esta para que la veáis quiero enseñaros quiero explicaros que esto es como si fuese aquí no hay torres chavales porque no hay ninguna puta torre lo único que tienes que conseguir es que cualquier carta llegue a la obra y al campo contrario digamos no hay una rayita pues tiene que pasar lo que sea como un simple esqueleto da igual el caso es ese bueno chicos pues vamos vamos a ver de compartirlo en mi clan a ver si alguno se une y me ayuda un poco en este 2v2 pero ya te digo el nuevo juego chavales de Clash Royale aquí lo estáis viendo en el canal de el cuero con un cuevecillo ya sabéis os gusta este vídeo espero que si darle a like suscribirse para más vídeos ya sabéis chicos bueno no quiero hablar mucho cuando empiezo a jugar para estar un poco concentrado acaban de hacer hoy me acordaros voy a decir hasta la fecha el día día estamos al día 10 del 9 chavales de 2017 ha sido la última actualización de Clash Royale chavales que tengan ganas de jugar y hacer caronas que hay que hacer las chavales vamos y si os dais cuenta aquí tienen la recompensa que serían las 6 victorias yo tendría yo tendría mi recompensa de un cofre de oro de mi arena por ejemplo arena 10 que esté en arena 8 que esté en arena 7 que esté en arena legendaria pues en general creo que le corresponde a chavales aquí ya en la tercera victoria tendría 300 monedas de oro chavales no está mal y luego ya en la de 10 ya tendría 5 gemitas chavales para que lo veo muy bien un reto que está muy bien para que la gente cambie un poco el chip no con este juego porque es un juego que cada vez más va creciendo la gente cada vez más jugando y bueno chavales a ver si según algún alguno de mi clan si no pues le damos a cancelar y lo hacemos de otra manera pues estoy viendo que ahora mismo no vale pues hacemos así ver esta batalla se portea rápida o jugar con según cualquier persona del mundo chavales cualquier persona que será ya está aquí ha cambiado todo esto se les vamos a elegir aquí yo voy a hacer al reyete bueno vamos a ver el mago de hielo vamos a elegir flechitas vamos a ver qué más nos da por aquí vamos a elegir lápida venga vamos a ver ya está bueno vamos a esperar a la otra gente ahí que elija nadie sus cartas ahora os repito voy a dar lo preciso ya estáis viendo cómo cambia el juego chavales es una pasada disfrutarlo reventar el botón a la usted vamos 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 que tengo unas ganas de empezar y empezamos chavales fijaros la partida ojalá que ganemos si no pues nada que vamos a hacerle ese es el árbitro chavales a luchar pues vamos a luchar chicos bueno vamos a ver al reyete por aquí vamos vamos a dejarle a la reyete la reyete la reyete la reyete la reyete se me pasa la reyete vamos a echarle ahí vamos a pagar el gigante el gigante que pasa ahí y vamos 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 ayúdame ayúdame que pasa el gigante que pasa que pasa que pasa de hecho el tau jaung se llama así tau jaung o algo de eso me cabrea porque se me hace que ponga un pie nada más ya pasa bueno chicos vamos perdiendo vamos a hacer una cosita vamos a ver vamos a dejar que se me cargue es decir me cago nada más bueno de hecho hemos empatar la ronda atrás vamos a luchar chicos a por todas vamos 6 7 o i Chau 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 Seguimos que sigue el tiempo Perfecto Vamos 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 Muy bien vamos a estar muy bien Vamos ganando el chavala el todo una Vamos bien Vamos a picar a la princesa y el médico con esas pesitas que voy a lanzarle Fuera, fuera princesa Vamos 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 al chico Muy buena esta partida chavala Es muy buena para el canal para que lo vea la gente común Pero como se termina Vamos al chico de la historia Si ganamos el 5 por 8 chavala Esto se esta poniendo a cagar Maño ambiente mas caliente Pero vamos a pasar asi A defender un poco mas Para que pueda pasar alguno Entonces Ya nosotros tanto como ayer como Vamos por ahi vamos a entender esto Vamos Uy vamos Uy vamos 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 Bien No Han consigue empatar chavala de todo Para la ronda 5 Vamos a ver 20 segundos chavala vamos vamos a poner el conmigo vamos 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 Vamos, 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 y ganemos, 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 aquí estamos, la primera victoria, aquí tenemos en directo en el canal del Cuervo, Cuervecillo, espero que hagáis a like, mirad, como podéis ver, tenemos en un chat, buena partida, seguimos así, jajaja, te puedes reír, te puedes hacer, mirad, aquí os estáis viendo, no pasa nada, vaya, tengo que irme, lo que, hay muchas cositas, como que, que duro, adiós, muchas cosas, bueno, te sale del chat, mira, estáis dando cuenta, mira, ahí, ya tengo ahí, mis, mis 300 moneditas de oro, chavales, son ratos que hay que conseguir, está muy bien, como estáis viendo, ya consigo ahí, mis 300 monedas, chavales, guau, el próximo sería, mi cofre de oro, mi cofre de oro, que ya me quedaría menos, porque el cofre de oro sería, a las 6 victorias, pues vamos a conseguir ese cofre de oro, chicos, cueste lo que cueste con vosotros, para aquí, vosotros que estáis aquí, viendo como lo conseguimos, chavales, aquí en, en este canal, que sabéis que me gusta, que lo que hay, le dais a like, bueno, vamos a, a decir esto, el cañoncito, que me gusta mucho, vamos a decir verdugo, que también me gusta mucho, eso también me gusta, me encanta, me encanta, vamos a hacer el aire arriba, y además que salga lo que quieran, vamos a esperar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que nos hacen, espero ganar otra vez, quiero conseguiros ese cofre de oro, quiero conseguiros ese cofre de oro, y abrirlo con vosotros, chavales, y si se puede conseguir las cañitas, mucho mejor, pues vamos a ello, ya lo estáis viendo aquí, en el canal del cuervo, cuervo, cello, chavales, no lo perdáis, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo lo hacemos, vale, perfecto, vamos a dejar esto por aquí, perfecto, 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 perfecto el lujo, perfecto vamos a echar aquí la amistadera ah, mi aliado ha abandonado la partida señores ver para creer me he quedado solo me he quedado solo chavales ha abandonado la partida como, como defiendo yo esto como ataco esto como lo hago ay, menos mas, hago esto vamos, vamos, vamos esta solo, puedo ver lo que pasa no puedo hacerlo no puedo hacerlo no puedo hacerlo como si esto no puedo hacerlo sea, no puedo hacerlo no puedo hacerlo Bueno, pues vamos a decirle bien jugado Otra cosa Bien jugado Y nada Aquí estoy viendo la interfaz Cuatro coronitas que llevo Ya me va quedando a mano A ver, tengo aquí Ahí tengo yo un cofre de oro Que me quedan cuatro para abrirlo Cuatro vamos a hacer aquí A ver si conseguimos Ese cofre de oro, chavales Está buscando jugadores Ya la he encontrado Aquí estoy viendo la interfaz Una de este mago Mago de hielo también Y todo esto Bueno Espera un poco de suerte Lo único que se va a dar es saber Reventar el botón a like Vamos a tocar una carta aquí Paso pero paso Bueno Bueno Lo único que Vamos a tocar Bien Muy buenas chavales, se lo hemos hecho, vamos ganándonos el botón que queda tiempo, nos va el globito, nos va a ayudar bastante, lo voy a aguantar. Vamos, 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 se ha confiado mi compañero, no hace un día que ha dicho yo el rodo, que hace un brique, hace las acciones, hecha, 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 así. Venga, ya desempatamos chavales, ahí está, bien, 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 así me gusta. Esto queda todavía mucho tiempo, o sea que... No, no, no hay nadie, aquí está, bien, 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 aquí está. Vamos a hacer esto chavales ya como se diga Vamos a girar 10 segundos Aquí tenemos 5 minutos Voy a echar al lobo Muchos por el miedo de esta bandita Vamos, vamos, vamos Y ganamos chavales Bien jugamos este junto mi compañero Buena suerte Bien jugado Y aquí tenemos El ganador Muy buena Buena partida Y la mejor táctica Es ganar chavales Bueno pues ya he conseguido Mi cofre Vamos Los prometidos de dudas Vamos a recogerlo chavales Aquí lo tenéis Está bien Uff Por uno Por diez Por veintitrés Y a las que pica todo Es especial Vale, vamos bien Bueno Bueno Ya llevo uno De diez cofres que tengo que conseguir Me quedan las gemitas chavales Me quedan las gemitas Para que me tengo gemitas Pero yo te detente Pero yo te detente Pero como me queda eso Vamos a ver Yo creo que me voy a despedir Ya porque os he prometido ese cofre Lo he conseguido chavales Luego dentro de cuatro horas Ve otro Aquí estoy viendo Aquí estoy viendo Vamos a unirme No Me voy a unir aquí Con mi compañero Aquí Aquí en el clan Me voy a unir a Fernández Vamos a ver si quiero unir a alguien Si no termino el video Chavales Aquí estoy dentro de mi clan Como podéis estar viendo Bueno Bueno Pues iba a ser que no Cancelo Y bueno Pues ya estáis viendo Lo que he comentado antes Aquí tengo yo Ya Un costador Aquí Que he conseguido No me va a salir una Pero bueno Bueno chicos Eso me agradece Que espero que os guste Este modo De juego Como lo han cambiado todo En total Que ha sido todo Prácticamente todo 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 Que cambia todo Como podéis estar viendo La manera del juego Como cambia la visibilidad Como estáis viendo De dentro del juego Es que es todo Chavales Todo Está muy bien Bueno chavales Un saludo aquí De parte de Cuervo y Cuervetillo Ya sabéis Suscribirse Dar a like Comentar Para más vídeos Chavales Muchas gracias Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo